Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Super Cars of Mike y bienvenidos hoy a un nuevo vídeo que tenemos junto con suscriptores Esos ratitos buenos que he hecho con vosotros y con vuestras máquinas, ya sabéis chicos, en Instagram podéis seguirme Y ahí pues de vez en cuando voy diciendo, oye tío, ¿alguien tiene algún coche así interesante? Que si tenéis algún coche guapo, oye que me escribáis, Mike tío, me molaría salir algún día en el canal Es así de sencillo, no tiene más Así que gente de mi zona pues me escribió otro día y me dijo, oye Mike tío, tengo un buen cacharro que te va a gustar Claro, vamos a verlo, vamos a probarlo, vamos a hacer cositas Y luego resulta que también me ha dicho que tenían una sorpresa para mí, o sea que bueno, a saber con lo que vienen Porque creo que vienen dos coches en vez de uno Siempre llevo un par de maletas, la gente se pregunta, Mike, ¿qué llevas ahí? Pues fíjate, un micrófono de pelo, aparte del que lleva la cámara Las GoPro, por ejemplo, unas baterías por aquí también Aquí hay de todo Y esta maleta de aquí que mucha gente me dice, Mike tío, ¿qué es esa maleta que tienes ahí? ¿Viene broca? ¿Viene dinero? Pues no, esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Que es una especie de gimbal, un soporte que es para hacer los planos más estabilizados Algunos trucos que luego no veis detrás de las cámaras Bueno chavales, pillamos los bártulos y nos vamos Para eso tenemos el tanque chavales, la gente me dice que soy transporter Hala, los bártulos ¿Cómo suena esto chavales? ¿Cómo aspira este motor de 4 litros V8? Vámonos Bueno chicos, pues aquí con suscriptores, muy buenas Presentados por favor Yo soy Antonio, soy el propietario del GTI Jaime y soy el dueño del L46 Chavales, tenemos dos coches espectaculares Menos de 10.000 euros cada uno Sueños, proyectos y para gente joven que está empezando a darle caña al mundo Tenemos un GTI MK5 y un 330 E46 Que son dos coches, la verdad, con corte deportivo Por supuesto el GTI Y por supuesto también el E46 que creo que es uno de los favoritos de la gente joven, ¿verdad? Para empezar, es de los mejores que puede llevar Y coches que por supuesto no son muy caros Porque este GTI sobre los 8.800, 9 ¿Cuánto te costó a ti? A mí me costó 8.700 euros 1.700, es una buena cifra, por debajo de 10 ¿Y el tuyo cuánto costó el 46? Yo lo cambié por otro Pero están aproximadamente por unos 6.000, 7.000 euros Depende de cómo estés Pero como os digo chicas, estos son coches que ilusionan Son primeros proyectos para gente como cualquiera de vosotros Que está empezando a conducir Aunque me gustaría a mí empezar a conducir con un GTI Hay que trabajar para empezar con algo así Igual lo que os digo es que estos dos coches Descenden de una esencia muy especial Sobre todo estos GTI Motor de 2 litros, 4 cilindros con 200 caballos Aunque este ya os digo que lleva alguna cosita más Lo veremos ahora mismo Y este 330 ¿Qué me estás diciendo? Que te deje el Instagram por aquí abajo, ¿no? Claro, claro, seguid en Instagram Antonio1404 y Jaime Jerez Jaime Jerez Bueno, me lo ponéis ahora de todas maneras para que yo lo vea Están solteros, ¿eh? Están buscando... ¿Eh, eh, eh? ¿Qué pasa? Me dice ponme el Instagram para ver si hay un mime si en algunas nenas y demás ¿Cómo le gusta el pajareo? Bueno chicos, pues vamos a hablar un poquito de estos dos coches Que creo que son la esencia, ¿no? La esencia de los que nos gustan los coches deportivos Sobre todo coches para empezar a conducir Que ya son muy buenos coches, por cierto Os digo que yo empecé con un Ibiza de 70 caballos Y esto es mucho más Porque a ver, Jimmy, cuéntanos Este 46 no va de serie, ¿verdad? No, poco a poco empecé a hacerle cosas Empecé con la Red Pro Después he metido un Pai línea completa Turbo híbrido Con misión directa Ya queda el Intercooler y lo estáis que a tres Estáis tres ahí, bueno, bueno Bueno, ahora mismo, ¿cuánto está dando este coche en banco? Estará en 270 270 caballos Que se dice pronto 270 caballos Teniendo en cuenta que estamos ante el modelo diésel Quedaos para ver el sonido Porque desde luego que no tiene nada que ver A lo que la gente piensa que es una lavadora ¿Y tu GT ahí? Hablános un poco de él Bueno, mi GT ahí lleva poquitas cosas hechas Pero bueno, llevo una Stay 1 Que da un Pai y ya estética Llevo las llantas, llevo los muelles Los separadores Poquita cosa Pero poco a poco Así que van dejando el coche perfecto Van dejando el coche ahí a su gusto Como os decía, chavales Este GTi MK5 Yo creo que es uno de los clásicos De hecho es un coche que a mí me flipaba Cuando era pequeño No tuve la oportunidad de tener uno Pero la verdad que gracias a Super Cars of Mike Estamos teniendo alguno Disfrutándolos Y bueno, pues chavales Como veis Tiene sus toquecitos personalizados A todo el mundo le gusta tener estos detallitos Como para el Track Day Que luego más adelante Luego los castigamos Bueno, el tema de la tracción delantera Que la gente le critica mucho a los GTi Y a todos estos coches ¿Cómo lo ves? Hay que saber llevarlo Es verdad que un tracción a las 4 Pues para el paso por curvitón mejor Morrean un poquico Pero ya depende de las manos Claro, claro Sobre todo Pero bueno Volvemos a la esencia Jimmy con el tema de los BMW Tracción trasera Me han dicho que te gusta cruzar en las rotondas Sí, sí Alguna señal también le gusta Se comió una señal Bueno De todas maneras, chavales Como veis Este 46 también tiene un encanto Espectacular Con este color rojo Y estas llantas Japan Racing La verdad que es una muy buena opción Porque no son caras Son muy vistosas Echa más como para los coches Capos No sé por qué Solamente Nissan No sé qué A un BMW le queda Cualquier coche le queda bien Claro Si, si, si Si no se la pongo al coche Ni madre Que se lo queda guapo Como no A la tartanilla de la madre O a un SUV O cualquier cosa Bueno, las Japan Son una buena opción Chicos Y como decimos Este BMW es diferente Porque tenemos esa tracción trasera Esa configuración También completamente Pues diferente Como estamos hablando Al ser diésel Pues obviamente la gente Dirá Tío Esto es una mierda No suena No sé qué Pero ojo Ojo con el diésel Se queda fuerte Que estén con auriculares Ahí, ahí, ahí Se funde el timpac Bueno, pues subid el volumen Chicos Para escuchar este E46 Agüita Agua de choco Espectacular Espectacular, tío No le toques más Que si no nos echen aquí los vecinos Es una flipante, tío Es una flipante, tío ¿Cómo es posible que suene tan bien, tío? ¿Qué me cuentas? ¿Qué lleva ahí? Muchas horas ¿Mucha horas? ¿Lleva todo un pipe? Llevo un tramo entero ¿Tramo entero? Recto A tope, ¿no? Sonido, la verdad, que es muy bueno No echa ese típico humo que dice la gente Que es el calamar, ¿eh? No, pero es como yo siempre digo Cuando tú tienes un coche bien mantenido Con sus revisiones Y sus filtros Y su todo No tiene por qué ir mal No tiene por qué correcto Pero ojo Que también he visto que en el interior Tienes algunos detallitos Como este volante OMP Que la verdad que huele a drift Huele a drift No sé No sé Sí, sí Eso sufro algunas veces Porque no se me escape La verdad que está bastante guapo también Pues bueno El detalle en la palanca de cambios Como un buen BMW Drifter Estamos hablando A la gente le gusta cruzar mucho estos coches Por la configuración Salés Pasa para acá, tío En tu camiseta del Bilbao Sí, en el silasio Vengo a comprar Tú también eres fanático de los GTIs, ¿no? ¿Te molaría tener un GTI 7, 6? Me gusta el 7 ¿Te gusta el 7? Sí ¿A todos nos gusta el 7? El 7, el 7 es... El 8 que venías de él, tío, el nuevo No A mí no me gusta A mí tampoco ¿Qué os parece la maquinía de afeitar Que lleva ahí en la palanquita de cambios Y es como... No me toqué Además parece que está como triste Están chulos pavelos Pero a mí no me gusta Yo no me lo compraba De todas maneras, claro Estamos hablando de que Del salto al 8 Del 7, tío Al final también hay pasta Porque el 7 lo puedes encontrar 20 O que se pone debajo El euro 19.000 no te lo quita nada Pero luego Si te vas al 8 Pues obviamente ya te vas a 30 y pico mil pavos Si se puede permitir Si hay cartera, ¿no? Si te las pongan los billetes Teniendo un riñón o otro Para que lo quieras Ahí está Siempre podemos tener ahí una... Una especie de juego, ¿no? Porque cuando compramos en segunda mano Pues nos podemos ahorrar un dinerito Pero obviamente Como decimos El GTI 7 Nadie te quita tus 18, 19, 19 20.000 o 20 y pico mil euros Depende Y el nuevo GTI Sobre todo el nuevo Golf R Han subido bastante de precio Y es algo que a la gente Pues no le está gustando Pero claro Es lo que hay Tío, tío Tío, ahora sí me tengo que limpiar el ojo Algo porque no nos puede El GTI, ¿verdad, tío? 47.000 euros Dios Me va a castaña encima Eléctrico, tío Eso para que lo quiera, ¿no? Bueno, ¿qué os parece? ¿Levantamos los capos ¿No enseñamos lo que tenéis debajo? Ahora mismo Vamos para allá ¿Tienes un pajero? Un 2510 Eso sí que no lo rompes Ni aunque ya Vaya nombre Sabes que a Mitsubishi Le he cambiado luego los nombres Bueno, yo Cuéntanos un poquito De esta maravilla Que tienes aquí Acerca a este 46 Háblanos un poco Porque la gente Tiene siempre el mito De los BMW Cuidado Que son delicados Mantenimiento Todas estas cosas Delicados son todos Pero si los lleva al día No tiene por qué romperse Claro Eso es como todo Los coches no son malos Tienen malos mantenimientos Acerca del coche Llevas de un pay Hemos dicho Tramo entero Alguna cosita más Que podamos añadirle A este motor de BMW Pues tiene un motor De 3.000 De 184 caballos de serie 6 cilindros Desarrollando ahora 270 y pico 270 Se dice poco Pero Flipa Si lleve caballo a un coche Es difícil Son caballos Repro Stage 2 Me has comentado Stage 2 Plus Próximamente Stage 3 Sí Me queda ponerle intercule Y los manguitos de aluminio Y llevarlo a reprogramar Y valante Sí Es lo que se le dais Háblanos de precio Porque a la gente Siempre le mola saber Las modificaciones Y dejar un coche Como lo llevas ¿Por dónde anda? Quitando la mano de obra Que sé que eres mecánico La mano de obra es lo más claro Lo que voy a hacer es la mano de obra Después que si una Don Pai te puede costar 300€ Un Turbo Ya dependiendo del modelo 600, 700, 1000, 1500 Te puedes ir a los números Números, números Números Para subirle un kit Turbo, emisión, Don Pai, escape Con 2500 ya lo tienes todo comprado O sea que imaginaos lo que es Un coche de unos 6 aproximadamente Por unos 2000 más Puedes conseguir una bestia Obviamente Luego en cuanto a estética Podemos hablar de que Existen infinidad de cosas De llantas de muelles De kit de freno Suspensas Lo que tú quieras Lo puedes meter al coche ¿No? Siempre uno Te puedes dejar un riñón Te puedes dejar un pie Lo que tú quieras Nunca tiene fin Te puedes dejar lo que tú quieras En un coche Pero bueno En este caso Pues él lo lleva personalizado Con esta Japan en negro y rojo Que la verdad Que queda el coche muy deportivo Y muy guapo Tengo que decírtelo Y bueno Pues como habéis visto Estalerón en cola de pato En proceso Como lo está comentando Porque bueno Todavía te quedan Al final por algunos detallitos Por aquí ¿Verdad? Sí Me queda Enmarcillarlo Para hacer el portón CSL Pintarlo de rojo Con el parachoque entero Y difusor Para que se quede más currado Más estético Me gusta dejar los coches Siempre finos O sea que Proyectos Proyectos siempre hay Y eso es un proyecto A largo plazo No puede hacer los dos De prisa y corriente De un día Efectivamente Este que tiene un montón de dinero Y lo lleva que lo hagan Pues sí Pero eso no llena Esto es el handmade Como estamos hablando Llena uno mismo Que se compre las cosas Poco a poco Cuando puede Y ya haciéndolo Montándolo El proceso Correcto Pues es lo que siempre decimos Chavales Poco a poco Proyectos Ilusión Trabajo detrás Mucho esfuerzo También por supuesto Porque en este caso Él le está metiendo Toda la mano al motor Y bueno pues la verdad Que me gusta Me gustan estos días Compartiendo afición Con los seguidores Disfrutando un buen rato Tú vente para Pues nada Lo compré muy bien de precio Con pocos kilómetros La caja de cambios La he llevado a cambiar Lleva nada más que 39.000 kilómetros La caja Eso es muy importante Porque vale una pasta La DSG Si parte Parte del bolsillo también Exactamente Y el coche va de lujo Un coche para disfrutar Gasta Pues como Que quieres Si quieres caballos Y un buen coche Va a gastarte Que estas son los 9-10 litros Para arriba 9-10 litros Si te metes con ella Sube más Si obviamente Y hablando un poquito Del tema de mecánica Y motor 2000 FSI Turbo En este caso Ya el grupo va Que es alrededor De unos 200 caballos Y tú te llevas ahora mismo Una Repro Stage 1 ¿No? Una Stage 1 Con la Downpie Y dará por eso 240 250 Por ahí 250 ya tirá por lo alto Pero Si pero por ahí 230 para arriba La gente 10 caballos más 10 caballos menos Tampoco Hay que decir una cosa Y es que estos GTI Tienen un encanto Esta parrilla en panal de abeja La verdad que me flipaba En su época Que me sigue gustando bastante A día de hoy Seguimos teniendo ese GTI Con esa parrilla en panal Pero Obviamente se van perdiendo Un poco el rollo La esencia La esencia de esos coches De antes De verdad tío Están muy guapos De hecho El Golf R32 De esta generación Lo tenemos en el canal Brutal por cierto El sonido El sonido Y sobre todo Que es atmosférico Ojo El sonido de ese coche Es una pasada Yo la verdad Que lo he disfrutado Y de hecho Creo que estuvo aquí Mi colega Alex Haciendo el vídeo conmigo Y la verdad Que el coche Es un atentico escándalo El sonido es maravilloso Eso sí La gente lo pecaba Pues el tema De bueno Es atmosférico No corre tanto Pero bueno Al final la pasión Chavales El sonido Esa esencia De esos coches Es lo bonito Es el cilindro 3200 Es que serán Esos motores gordos De antes Que ya poco a poco No los vemos Que ya son apretados Todos Sin turbo Este llevo Los muelles Las llantas Volkswagen Motorsport Y poco más El coche lo tengo Un poquito tiempo Y eso le iré Y seguirán haciendo cosas Poquito a poco De tal manera Está muy bonito Así Todo black El rollo así Gangster Esto que tenéis aquí Unos vinilos También puestos Un poco Un poco tuning Pero bueno Es lo que mola ¿Qué más cositas por aquí? Pues tenemos Un interior De grupo Volkswagen Este volante de GTX La verdad que es Muy típico Achatadito La verdad Mola Mola hay que decirlo Cambio de ESG Con sus levas extendidas Aquí podéis verlas Que tienen un poquito Más de juego Cientos de cuero Que ahora en verano Flipas Con el calor Te asas Pero bueno Mola también Su techito solar Es decir El coche va Muy completo Y aparte suena también bien Porque ya se da un pipe Suena muy bien Sí, sí, sí Sí, sí La verdad que molan Molan Y tienen ese Sonido fino Está bien Tócale un poquito Sam A ver Es muy fino Muy limpio Bastante Bueno Mejor que el de casa Obviamente Porque el de casa Suena muy capado Con el tramo final Ya se le va a quitar La tontería Sí, tú lo que quieres Es meterle más sonido Un pelín más Un pelín Ahí está Bueno, la verdad que Hace bien Porque estos coches Son ya finitos Pero mola que tengan Un poco más de carácter Y a quien no Por supuesto le gustan Los Pop and Bang Pop and Bang Está muy de moda No hay coche que pase BMW, Golfito Que no lleve un Pop and Bang Y oye Es ese punto deportivo Que a la gente le gustan Esas palomitas Es de Quizás demasiado abusivo Jimmy con el tema este Demasiado a la gente A mí me gusta Sí, a mí también me gusta La verdad No vamos a engañarnos Personalización Hablamos siempre De cositas chulas Más ojos de ángeles Contralables de Flipa Flipa Mucho bien, tío Se ven guapos Todo eso por supuesto Aplicación móvil Sí Ahí está Haciendo Ahí está la paleta de colores Y puedes ir cambiándolos, ¿no? Sí Flipa, chavales Como mola, ¿eh? Por la noche los pones Bueno Blanco Porque es otro color Muy cantoso Claro Bueno, pero mola también Sí Más que nada con las fotos Blanco ya Por lo típico que se lleva Sí, en blanco están chulos También, ¿eh, chavales? Y para la gente que busque uno u otro Vamos a hablar de ese pro y ese contra ¿Por qué elegisteis? Sí lo elegí porque Sí, en verdad Tiene muchos caballos Un coche pequeñico Que por ciudad Lo puedes meter donde quieras Te me aparcas y todo Gasta, sí Pero si no te metes con él Tampoco es ninguna locura Sí Al fin y al cabo sigue siendo un 2000 turbo Y un coche que cuando quieres que te responda Te responde sobrado Va muy bien De hecho Para ser un chaval de 19 añitos Va este sobrado Sobradísimo Bueno, y cuéntanos un poquito acerca de ¿Por qué elegiste este BMW? Que a mí de siempre me han gustado los BMW Y claro Esencia Trasera es más juguetón Más multas pero más juguetón Más multas Cambia la película, ¿no? Y además pones más multas Más paradas en los controles De lo que estamos ahora hablando Siempre De lejos, mira No hay siete delante mía A mí me paran A los de mano Los BMW Bueno, tienen eso Ya sabéis que son coches La fama que tienen Gente joven Es justo el tapisarle Y tal Es la fama que tienen los BMW en general Pero bueno Básicamente lo compraste por su presencia BMW Sí, porque me gustaba Y me gustan los coches Más bien clásicos No modernos Sí Y vi este Que era más viejo que el mío Y dije Mira, vamos a probarnos a hacerlo Y si sale, pues sale Aparte que tiene un valor especial Para ti Que nos has contado antes Que bueno Personal también Cuando empecé con mi novia Tenía este coche Y lo tenía prácticamente de casa Entonces estando con ella Poco a poco he ido reformándolo Y modificándolo Y trágicamente Mi novia falleció hace dos meses Y ya es más bien El balón sentimental De coches Lo he hecho con ella Por supuesto Es un tipo de coche Es algo muy especial Y da igual Como me estabas comentando antes Del dinero que te ofrezcan Porque al final Es un proyecto Es algo sentimental La verdad que Muy guapos Por cierto Chavales Os he comentado antes Si queréis venir a Super Cars Hay que pasar una mañana divertida Hablando de coches Y sobre todo Compartiendo estos bichos Con toda la gente Como nosotros Pues ya está Sabéis dónde estoy En Instagram Me podéis seguir Y podéis contarme Oye Mike Tengo esta máquina Como la voy a sacarla No Venir Echar un ratito Vamos a hacer una pequeña prueba Con cada uno Creo que hay que probarlo Ya que estamos ¿No? Ahí va Y os comentamos un poco La diferencia entre uno y otro Por si estáis pensando En compraros ese primer coche Y sobre todo Pues oye Porque nos gusta conducir Y ya está Y punto Vámonos Bueno Golfito Vamos a hacer ese DSG Que cambia rápido Sonido fino Me gusta Me gusta Lo que le estaba comentando No te pases tampoco poniéndole mucho escape Porque luego a lo mejor Hace demasiado escándalo Pero bueno A la guardia civil no le gusta eso A la guardia desde luego que no Nosotros sí Porque la verdad que Claro Donde esto es muy sonido Que se quite lo demás ¿No? Los muelles cambiados Cuéntanos porque no nos has costado Ni precio Ni marca Ni nada Es que lo compré con ellos Ya cambiado Los muelles no se los puse yo Vale 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 Por el paso por curva va muy bien Se nota mejor Muchísimo mejor Más turico El coche más sentado Fíjate a bien Morre a menos Sí Sí Los bachecicos se te clavan en el alma Se te clavan en el alma No pasa nada tampoco También te damos un coche para disfrutar Claro Si quieres un barco Te compras un barco Exactamente Si quieres un coche un poco más Un corte deportivo Pues oye Mejor paso por curva Como tú dices Y luego sobre todo también Pues disfrutarlo un poco más Por supuesto De esto Bueno estos 230 40 Aproximadamente 40 Por ahí por donde andan Soplan bien Este motor ya con el turbito A diferencia del R32 Tío Que la gente lo critica mucho por eso Porque le cuesta un poco La zona atmosférica Pero este Este sopla muy bien Y de hecho Dos o tres mil vueltas para arriba Ya se nota Sí La 2500 o así Ya te da la torta Eso bueno Bueno Se nota ese turbo Un Golf Es una elección segura Es decir Un Golf Para todos los públicos Es para colegas Para viajar Para lo que sea Sí Por autopista Si tú vas a 120 Tampoco Menos de 10 litros Asegurado A 120 Un coche que también hay que decirle a la gente Si te vas a los modernos Obviamente Pues bajan consumos Y si te vas a los 5 6 No Pero ahora tampoco No lo pones tampoco Y aparte que también Se sube mucho de precio Para que la gente también lo sepa De otra manera se siente un coche muy bien Su volante de cuero Interior Golf Los sesentos que están fenomenal La verdad Sí Abrazan muy bien Y además Coretta nuevo Están muy bien Recogen Eso sí Veranito como decíamos Pues que te das un poco Lo que he dicho Para la izquierda con la D Y el secuencial Para abajo Con la S deportivo Que tenemos un poco más de juego Vamos a ver la rotonda Sin meternos mucho A ver como entra este golfito Que la verdad Que siendo tracción delantera Como todos los GTI Pues bueno No van mal La verdad No se van demasiado Que se quiera calentar ya Y meterse ahí Con él a fuego Pues ya sabes Que hay que tener Un poquito más de mal Te puede dar un sustito Pero bueno Nada que ver con los BMW Que ya sabes Que son tracción trasera Que lo vamos a ver A ver Un coche joven Deportivo Y que responde muy bien Porque como ya hemos visto Tocas un poquito el pedal En dos dos Kini Y va fenomenal Y bueno chavales Ya sabéis Ojito el GTI Eh Apuesto segura Segurísima Bueno ya subís en un BMW Cambia totalmente la película Jaime Es otra historia BMW es deportividad Donde lo mire O sea Da igual Ha sido montarme Y decir Esto es otra cosa Aparte Bueno por supuesto Enverague Y tenemos Una palanca más artesanal Más Más ¿Cómo lo llamaríamos Jaya? Más Más Asifter Pues es bien que Asifter ¿Eh? En Embrague por cierto Ya para empezar Súper duro Y la posición de conducción Pues obviamente diferente Es otra película O sea No os puedes ni imaginar Sobre todo Luego también La posición Los asientos No sé Todo el feeling El coche La dirección Mucho más dura Embrague duro La gente que busca BMW Jaime es por esto ¿No? Busca un coche deportivo Tío Y un tramito Sí Busca Creo que me hubiese parecido Turo Sí Todo Pero todo Pero de todas maneras Son coches Son coches diferentes Especiales Son coches mucho más duros Son coches más deportivos De hecho luego también Se nota un montón La dirección Yo he salido cambiado En dirección Solamente el volante No hay Eso trae las cosas Cambios ¿No? En cuanto a De este se lo he modificado yo A la caja A ver Cuéntanos un poquito Acerca de eso Cambio corto A la hora de Intercambiar las marchas Al ser más corto Menos recorrido Y más rápido Cambio la marcha Más potencia Puede ser que eso Ahí va Pues otra cosita Ahora sí Ahora ya lo voy cogiendo Un poco Es que al principio Hasta veníamos Un automático De todas maneras Decíamos antes En el Golf Que este coche Iba a ser mucho más duro Y de hecho ya lo notamos Es mucho más mecánico Para todos Siente todo Mucho más Pero claro La gente que busque BMW Y que busque este tipo de coche Pues ya sabe Que es por esto No es por otra cosa No podemos decirle a la gente Que se va a comprar un coche Esto es en plan Busca el máximo confort Si lo personalizas Si lo haces un poco más Racing Pues obviamente No es un coche para viajar No es un coche para viajar Es un coche para disfrutes Es un coche para divertirte Para pisarlo un poquito Y como tú dices Pues para cruzar un poco Si te lo permite Algún circuito O que no nos vean ¿No? Como así decirlo Luego la respuesta Pues Muy buena Muy buena O sea ¿Doscientos cuántos Me has dicho? ¿Doscientos setenta? Sí Doscientos setenta caballitos Que Aproximado Aproximadamente Que arrean Arrean que no lo veas Ahora Ahora lo experimentaremos Un poco más Pero ahora Lo que te decía Jaime Tío Que mola del E46 Ver cuadros analógicos Ver un coche más rudo Más contacto con el coche Permite mucho más Que un GTI Por así decirlo ¿Verdad? No está todo tan filtrado Es todo más Mecánico y manual Y sobre todo Bueno Pues el hecho de que sea manual También es Es un puntazo ¿No? O sea Los que buscamos coches Con más esencia Obviamente Todos los modernos O casi todos los modernos Son automáticos Que van muy bien Muy rápido Pero no tienen Ese jueguecito Que nos dan estos Y decir Pues es como más Un E30 ¿No? No Eso ya es Es el precio de oro Están carísimos Por cierto ¿Verdad? Carísimos Carísimos Tío Bueno Eso sí que son sensaciones Eso es puro hierro O sea Mola muchísimo Sabéis que estuve mirando Hace un tiempo Lo que pasa es que Antes del COVID Digo Hostia Dios Un proyecto con un E30 Así guapo Y tal Pero bueno De todas maneras Pues ya sabéis Toda la movida Que ha habido con el COVID Para todo el mundo Ha sido toda una locura Por cierto También me hubiera flipado Tener un M3 E30 Que sí que están por las nubes No los siguientes Están carísimos 60 50 70 Bueno En fin Hasta un M4 De los nuevos Guapísimos Así que nada chavales Si buscáis esencia BMW Ya sabéis que Esto es un coche deportivo Un coche de sentimiento Un coche de transmitir Y el GTI Pues bueno Es un coche muy bueno también Pero es otra película Totalmente diferente Exacto Es que lo lleva tirado al suelo Va completamente planchado Yo estoy pasando a 10 ¿Sabes? O a 15 Pero bueno Voy con cuidado Estamos aquí Comentando que llevas una electroválvula También para que suene un poco más atmosférico Un poco más potente Háblanos un poco de esto ahora Aquí es Tranquilidad El secreto Pero el coche lo que hace es que anula el turbo Hace lo que hace es salir en directo Si salir en directo suena que parece un muto Ahí está Corre menos Pero claro Si Mira Vamos a hacer un poco de ruido Sí Un poco de ruido Pues bueno Enséñame La tiene ahí Estoy en tu mano Está ahí escondidito Y a ver A ver cómo suena Por cierto Otra de las cosas que vamos a hacer ahora mismo Ahora suena una tontería Pero los coches modernos Ahora llevan limitadores electrónicos de mierda Sí Entonces deja pasar de 2 o 3 mil vueltas Para que el coche Cuando está caliente y demás No castigarlo Cuando está frío Perdón Los coches de antes Incluso algunos semi modernos Todavía nos dejan Hacer lo que vamos a hacer Y suena pues Suena maravilla Suena muy bien Y con turbo Si le ponen turbo Petardea Pues Ábrelo Vamos a tocarlo Tiene para la izquierda Si silba ahora Ojo, ojo Qué guapo Para mantenerlo Al corte Mola tío Bueno, pues menudo juguete Menudo juguete Chavales, ya sabéis BMW vs Gurbovac Obviamente si queréis deportivo esto Si queréis un coche Que esté muy bien Pero que no sea tan duro Que no sea tan mecánico Pues os vais a A un golfito Así que nada Gracias tío Por compartirlo Y siempre Un pequeño juguete para todo Ahí va Pues esto ha sido todo chicos En el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado Estos Dos bichos Que la verdad que para gente joven Pues son esencia Son Buenos coches Y sobre todo No son caros Por si queréis empezar A iniciaros en el mundo Pues de los coches deportivos Hay de todo Yo sé que habrá gente Que prefiere a unos Otros Así que dejadme vuestros comentarios Gracias chicos por venir también Ahora necesitamos un refresco Y a todos vosotros Pues nada Gracias por estar ahí Compartir el vídeo Si os mola Dejadme un pulgar para arriba también Instagram Seguidme en Supercarsoftmike Y como siempre Nos vemos aquí Dos veces a la semana Disfrutando Del olor a gasolina Y a gasel también Eléctricas nada Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!